Un tramo de la calle que rodea la Plaza del Divino Salvador del Mundo amaneció cerrada, debido a que un grupo de jóvenes del FMLN se mantuvo en vigilia en el lugar. Los automovilistas tuvieron que buscar vías alternas ante el cierre de la calle. A las 6.30 de la mañana, el paso vehicular fue habilitado en la zona debido a que el tráfico empezó a complicarse. A las 8 de la mañana, la juventud del FMLN se agrupó e invadió inmediatamente la calle para no permitir la circulación de vehículos en ese sector. Recorrieron la Alameda Roosevelt y la 25 Avenida Sur de esta capital, generando un caos vehicular. Tratar de defender esos logros que como gobierno se han logrado y que son parte del pueblo salvadoreño. Continuaron su recorrido por el Boulevard Tutunichapa y la Diagonal Universitaria hasta llegar a la zona de la Corte Suprema de Justicia. Hoy no se colocaron las barricadas que los antimotines de la HUMO ocupan para impedir que las protestas lleguen a los portones de la Corte y la Asamblea Legislativa. Al llegar frente a uno de los portones de la Corte Suprema de Justicia, colocaron pancartas y arremetieron contra los magistrados de la Sala de lo Constitucional. Los jóvenes del partido en el gobierno no descartaron continuar con este tipo de medidas en contra de las resoluciones de los magistrados de la Sala de lo Constitucional. Walter Morán para Tele2.